En sueños, ilusiones, amores he perdido Por eso triste vivo, sin ninguna ilusión Repleto de amargura, yo cruzo por la vida Dejando en mi camino, las huellas del dolor Dejando en mi camino, las huellas del dolor Entre sombras de olvido, recuerdo aquella tarde Cuando la amada mía, mi boca la besó Se despidió diciendo, que pronto volvería Pero jamás ha vuelto, ella me abandonó Pero jamás ha vuelto, ella me abandonó Mi vida es un martirio, vivo sin esperanza Que cruel es mi destino, que inmenso es mi dolor Amargo desengaño, el que estoy padeciendo La tarde está muriendo, y yo muriendo estoy La tarde está muriendo, y yo muriendo estoy Entre sombras de olvido, recuerdo aquella tarde Cuando la amada mía, mi boca la besó Se despidió diciendo, que pronto volvería Pero jamás ha vuelto, ella me abandonó Pero jamás ha vuelto, ella me abandonó